Bueno, en este momento tenemos, y es bastante dinámico, pero tenemos más de 900 personas aisladas que son por distintas familias o casos en los distintos barrios de la ciudad. Tenemos una distribución en cada uno de los barrios en forma homogénea, quizá predomina más el centro, el noroeste y norte, pero se dan en la mayoría y habitualmente eso va a depender mucho en la cantidad de aislados en función del recorrido, por eso no es lo mismo que una persona que se confirmó haya hecho un cumpleaños, haya hecho una actividad que no se tiene que hacer porque la necesidad de aislar es mucho mayor. Lo mismo en un trabajo, si aislamos a una persona, pero esa persona en un espacio común no utilizaron los elementos de protección personal, nos lleva a aislar 20, 30 personas más alrededor. En general, el número de aislados no es demasiado por cada una de las personas, pero insistimos con esto, no hay posibilidad de hacer una ampliación sanitaria del esfuerzo que están teniendo y el compromiso de los equipos para poder seguir las 60 situaciones de ayer, ayer hubo 61 casos, hoy estamos siguiendo 61 personas. Esas 61 personas pueden estar en instituciones, pero también viven en un barrio, entonces hay que seguirlas en las dos dimensiones, pueden ser un trabajador de un supermercado, pero ese trabajador vive en un barrio que puede tener contagios también. Todo eso se puede seguir si nosotros asumimos la población en general que el riesgo hoy es más alto y que es necesario ese esfuerzo que hacen los equipos de salud, acompañarlos con el esfuerzo de la responsabilidad y el cuidado. No es posible aquí relajarnos, es el momento donde decíamos el fantasma de la circulación comunitaria, bueno, hoy llegó. En este panorama instalado, ¿cómo están justamente los servicios de salud en porcentaje de camas? Tenemos una ocupación baja en relación a la patología COVID, tanto en el subsector privado como en el subsector público, es decir, un número que no supera el 8% de la capacidad de camas críticas y camas generales. Si bien las camas críticas están ocupadas en muchos casos por la gran habitualidad y funcionamiento del sistema de salud, por patologías complejas que se pueden disminuir, estamos gestionando con el Ministerio de Salud mayores respiradores para complementar en nuestro hospital Clemente Álvarez, pero todavía el sistema de salud funciona bien en relación al acceso a la patología COVID. Sigue funcionando bien si el número de contagios no es exponencial o no es exagerado.